Porque vean cómo está el mundo, el capitalismo quiebra, quiebra pero amenaza, ahí está Libia, ahí están las amenazas contra Siria y contra nosotros que son recurrentes. Hoy estaba yo leyendo las declaraciones, voy a ver si me la buscan por ahí, en el Batidea, creo que salió, de un candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Bueno, arremetiendo contra Venezuela y contra Cuba, y hablando del gobierno maligno de Hugo Chávez, y tiene además el tupé de decir que Dios creó a los Estados Unidos, para que Estados Unidos gobernara el mundo, ven ustedes, es un loco. Ahora, de repente ese loco es presidente de Estados Unidos, y las elecciones son un poquito después de las nuestras. ¿No? Son en noviembre. Son en noviembre. 2012, elección en Estados Unidos. Obama, no sé, Obama va palo abajo. Y hay bastantes razones. Fue un gran fraude. Y ahora amenaza a la extrema derecha con meterse. Aún cuando el movimiento de los indignados en Estados Unidos parece que se está expandiendo ya por 10 ciudades, y la represión es horrible, y tienen no sé cuántos presos. El desempleo crece, la pobreza crece, la miseria crece. Pero ese imperio está allí todavía, amenazando. Por eso tenemos que fortalecernos mucho más para esa etapa 2013-2019.